¿Hello? Manolo Yeah, hello Soy yo ¿Quién yo? Soy tu Ano ¿Qué? Tu Ano, soy tu Ano ¿Qué Ano? Soy tu Ano, el culo tuyo No, el de tu maldita madre que este para arriba a ti hijo de la gran puta ¿Hello? Manolo Soy tu Ano Caballero ¿Podemos dar una charla entre usted y yo? Caballero Soy tu Ano ¿Usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre para que hablemos usted y yo? De Ano a hombre ¿Usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique que diablo le paso a usted conmigo? Soy tu culo ¿Usted no sabe que eso no se puede estar haciendo? Soy tu culo Yo tengo cosas que hacer en un día, un building con más de 6 pisos Soy tu culo Eso pareces tu, eso pareces tu un culo pelú Hello Manolo Amigo, 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 amigo Soy tu Ano Yo que el poquito de paciencia que tenía El coñazo de su maldita madre se lo ha llevado Yo te digo que... ¡Maldito cabrón! Hello Manolo Dígame Tengo la tubería rota ¿Tubería rota en qué piso, caballero? En... en el de atrás ¿En el de atrás? ¿Dónde? Nosotros no tenemos nada más que un patio ¿En cuál de atrás? En el culo tuyo Yo... Pero muchachos diablo Es que tú no tienes madre, maldita tío Hello ¡Dame ese huevo! Me cago en tu madre Me cago en tu abuela Me cago en ti Me cago en tu maldita madre Si eres yo de un palo porque creo que eres un puerno Me cago en toda tu maldita descendencia Hijo en tu maldita madre, coño Hello Manolo, soy yo ¿Yo quién, coño? Tu ano El ano es tu maldita abuela porque madre no tiene, hijo de la gran puta Manolo, te cogimos otra vez, caíste Vete a reír de la crica de la madre que te parió Qué graciosa, hijo de la gran puta, malnacío